Si no, no sale. Sí, 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 sale con un policía sí o sí. Y bueno, no sé a qué hora empezará, porque empieza a las 6 de la mañana y termina a las 9 de la noche. Siempre tiene que tener un policía a bordo, arriba de la formación. Exactamente. Cosa rara. Así que Chiche es tal cual. Alicia, junto a su familia, trabaja acá, tiene su kiosco, estaba cerrado, obviamente el sábado de la noche, pero bueno, obviamente todos se conocen, todos la conocían a Lourdes, ella vivía con sus padres, no, vivía aparte en los pilotones, ¿no? Sí, vivía con los hijos, con los dos chicos. A Alicia le robaron, podemos decir, un descuidista, porque se aprovechó que estaba desatente y le robó el teléfono. Ahí voy a acercar para que te escuche, Chiche, Chiche te va a hablar. Ahí escucha Alicia, ¿eh? Ahí está Alicia, Chiche. Ahí está Alicia. Sí, Alicia, ¿cómo estás? Sí, Alicia, ¿cómo estás? ¿Me escuchaste? Bien, gracias. No, quería saber si a vos te habías asaltado, me dicen que nada más que te sacaron el teléfono, descuidistas. ¿Descuidistas? Sí, sí, de acá arriba me sacaron el celular, después de un tiempo, no hace mucho, pero me sacaron la plata que yo estaba, un descuido que me fui para el patio, me sacaron toda la plata de la caja, no sabía quién echar la culpa, pero esas cosas fue por mi descuido que pasó. Un arrebato así. Y así continuamente siempre que hay. ¿Y a la víctima la conocías vos? ¿Y a la víctima la conocías vos? No, 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 no. Ah, a Lourdes sí, a Lourdes sí. Porque transguminaba, venía comprando una cosa, otra cosa. Y era una vecina más. Ella vivía con miedo, en algún momento llegaron a hablar tema inseguridad, Alicia, vos con Lourdes. ¿Y a la inseguridad, Alicia, vos con Lourdes? No, 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 no. Nunca me había comentado, siempre venía a comprar acá al kiosco. Hola, buen día, buenas noches. Eso era nuestra rutina de conversar con ella. Otra cosa no, pero ella pasaba siempre por acá con los chicos, y nada. Y bueno, qué mala suerte, pobrecita, ¿no? Intentó escapar y le tiraron por la espalda. Sí, la verdad que sí, eso ha sido lo peor. Tenían dos tiros, no le robaron nada. A la tía lo tenía del cuello, el otro lo ganaba del cuello. ¿Dos tiros? Dos tiros le dijeron que... O sea, que le tiraron a matar. Dos, dos tiros. Porque le tiraron a matar. Sí. Además, la reacción, Alicia, de salir corriendo. Muchas veces es por miedo, se asustó, escuchó una moto, se dio cuenta que tenían un arma. Claro, es una reacción. No es que por ahí decís, bueno, no, quiero zafar de que me roben. No, por ahí tenés miedo y salís corriendo. Tenés miedo y salís corriendo. Claro, ha sido lo peor eso, que la chica, la señora, corrió y le dieron a él directamente los dos tiros. Y estaba con todas sus cosas, dijo la mamá, tenía todo, la cartera. ¿Pero estaba la mamá o la tía? Con la plata, documentos. ¿Estaba con la tía o con la mamá? ¿Estaba con la tía o con la mamá? Con la tía, con la tía. Estaba, que habían ido a tomar un café, ellos estaban volviendo de lo que tomaron un café. Alicia, ¿y vos sabés de estos delincuentes que mataron a Lourdes y son menores? ¿Alguien te dijo algo? La verdad no sé si son grandes o menores, no sé nada de los chicos que le mataron, la verdad no sé. Bueno, Alicia, te agradezco la gentileza de habernos atendido. Te mando un abrazo, cuídate. Bueno, bueno, gracias. 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 Juanpi, o sea, dos balazos le tiraron, con lo cual entonces tiraron a matar. Sí, claro. Ahora, ¿fue un intento de robo o fue otra cosa? Un cocinamiento de espaldas, Chiche. ¿Fue un intento de robo o fue otra cosa? Fue un robo porque, de hecho, la primera acción es ir sobre las dos. Toman a la tía para robarle la mochila y la reacción de Lourdes fue escapar de la situación. Lo que no se entiende es cuando ya el robo posible era la tía, ¿por qué le disparan a... ¿Por qué se escapaba? Bueno, en todo caso es porque se escapó, lo cual es tremendo, ¿no? Porque a Lourdes no le alcanzaron a... A Lourdes no le alcanzaron a robar nada. No, Lourdes murió con todos sus... Ahora, Marote, ¿se sabe por los domos si venían de hacer algún otro hecho, si venían apurados? Claramente, Lourdes... Venían de un raíz delictivo, no sé, digamos, si con éxito o no, porque a veces intentás y no le sale. Y acá está clarísimo, digo, a ver, a Lourdes la matan porque se escapa del lugar y es el mismo desprecio por la vida que tienen, digo, al colectivero, a Barrientos. Antes de robar le efectuaron un disparo, digo, no me extraña, no me llama la atención. Y dos balazos. Incluso, sí. Es porque le tiraron a matar. Incluso, Chiche, a ver, te roban y te tiran a matar también. O sea, no me extrañan en absoluto. Dos balazos de los cuales uno impactó en la espalda. A la noche, digo, ira, bronca. Otra vez va a haber ponémicas sobre la edad de la imputabilidad. A ver, me parece que Vale tiene un mensaje, Chiche. A ver, ¿tenés mensaje, Valeria? Sí, acá están llegando varios mensajes. Elegí este que dice que esperan para poner la pena de muerte para los chorros. Ellos nos matan, nosotros los matamos. El que mata tiene que morir. Es fácil. Durísimo. Nosotros, la Argentina no puede aplicar la pena de muerte. La gente debiera saberlo, pero nosotros tenemos un convenio internacional que está por encima de nuestra Constitución que no existe la pena de muerte. Además, en países donde existe la pena de muerte, el delito no ha bajado. Nunca vamos a saber si es cierto. Hay estados que le funciona la pena de muerte. Bueno, por eso, en Estados Unidos se aplica en lugares donde el delito no solo no ha bajado, sino que ha aumentado. Sí, pero yo digo una cosa. No por la pena de muerte. Yo no tengo tanta seguridad. Pero digo, ¿no habría tratados internacionales que habría que rever por el tema de las leyes? ¿Y qué querés poner pena de muerte? No. ¿Con la justicia que te interese en la Argentina querés poner pena de muerte? ¿Sabés cuántos muertos inocentes vamos a tener, no? Empecé diciendo que no. Dije, no quiero perder la muerte. Pero me parece que hay tratados internacionales que se podrían rever, por lo menos con este tipo de... Pero en Argentina, con la cantidad de presos inocentes que tenemos, con lo que tarda la justicia... No sé si hay muchos presos inocentes, pero que hay inocentes presos. Claro, hay una contradicción en la gente que si vos le preguntás cómo funciona la justicia, el 90% te va a decir muy mal funciona. Esa misma gente que dice que la justicia funciona muy mal, al mismo tiempo algunos te dicen que esa justicia aplique la pena de muerte. Entonces vos le das a una justicia que funciona mal el derecho a quitar la vida a alguien. Pero si vos lo pones en tema... A ver, vamos a suponer que existiera la pena de muerte, lo tiene que determinar un jurado, no un juez. Exacto. Un juicio por jurado. Sí, pero yo no creo en la investigación que hace la justicia. Bueno, está bien. Lo que les es la prueba que les llevan al jurado. Pero ¿por qué muchas veces decimos que funciona mal? Porque a veces si casos no se hacen públicos, la justicia es muy lenta para presentar pruebas, porque las pericias, porque una cámara GESEL te dan de acá seis meses. Digo, es muy lenta la justicia también. Igual si la justicia funcionara bien, Chiche... Cuando se hacen mediáticas, no. A ver, si la justicia funcionara bien, hay un juicio, reciben la condena correspondiente, la cámara de casación avala eso, porque a veces te baja. Yo creo que la gente no pediría pena de muerte. Diría, estamos correctos con la justicia que cumpla la condena que se merece. Como no tenemos justicia... A ver, no la cual es la diferencia. No quiere que esté preso, quiere que esté muerto. Porque quieren venganza, Chiche. Por eso muchas veces... Pero digo, ante un caso puntual como este, que pasó con Lourdes, Chiche, no es posible incorporar el tema de la baja de edad en la imputabilidad. Sí, para mí sí. Bueno, ante hechos de esta naturaleza, sí. A ver, es discutible. Me parece que es discutible. No, 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 discutible no es. Delitos mayores tienen que tener condenas mayores. No hay ninguna duda. No, lo que es discutible es el tema de la edad de imputabilidad. Y bueno, eso es una teoría. Si vos a los 14 cometés un delito mayor, tenés que tener un delito mayor. Pero espera, Chiche, para que eso suceda tenemos que confiar en el sistema del cual nos quejamos siempre. Digo, no de los asistentes sociales que no van, de los... muchas veces... También piensas otro... No, de los centros que tienen que tener a los chicos que transforman. Si vos a los 14, 15, comprendés el acto de matar, no es lo mismo robar o optar que matar. Y bueno, sí, la pena mayor que son 25 años. Yo lo que te digo es... Son 25 años, Chiche. Las reformas que hay son delitos mayores hechos por menores, vas a ser mayores. Sí, y el máximo de la condena. Y además evitás de esa manera que mayores utilicen a chicos para hacer esto porque saben que van a ser inimputables. Sí, pero perdón, ¿eh? Robo simple, agravado. Por el uso de arma de fuego va de 8 a 25 años, de 10 a 25. Yo quiero 25 años, no quiero 10, 12. Pero lo que vos quieras... No, es una forma de decir, Chiche. Pero aparte, si alguien le da... Si a un menor vos le das 15 años o 20 años por el delito que cometió, que en algún momento va a salir relativamente joven, que esa persona en la cárcel se reeduque. no que salga peor de lo que entró. Por eso necesitamos... Bueno, Juanpi, ¿tenés gente ahí para testimonio? Vamos a ver, recién hablábamos con Alicia. No sé si se llegó Beatriz, que es la hija, que también no estuvo presente ese día exactamente, pero tiene bastante información. Acá hay otra mujer que es vecina de acá de la otra cuadra. Buen día, señora, ¿cómo le va? Bueno, todos obviamente hablando de un solo tema, que es la muerte de Lourdes, muy consternado. Sí, que uno ya está cansado de que te roben. Capaz que la chica del cansancio de que te roben reaccionó de esa forma, porque ya es una vergüenza. ¿Cómo puede ser que a estos colectiveros lo van a buscar como delincuentes y este que está posteándose por todos lados, burlándose? ¿El supuesto asesino? El supuesto asesino. ¿Cómo puede ser que no investiguen o lo vayan a buscar? ¿Circulan en las redes una...? Una imagen con el supuesto asesino. ¿Ustedes creen que sería el asesino del hurlo? Por lo menos es lo que es... Es lo que se supone, dicen, no sé. Es algo que estaban manifestando los vecinos, que hay posteos, que hay un... o vinculan a un joven con el hecho, ¿no? Sí, es lo que se está viendo en las redes. Bueno, pero las redes no son a justicia. Nunca se puede saber. Pero creo que las autoridades pueden investigar. Tienen más medio que nosotros. Como en todos lados siempre se sabe. ¿Se sabe dónde está el posteo? ¿Lo tenés? Se sabe en todos lados. ¿El posteo? Podrían investigar un poco más, ¿no? Yo estaba buscando, Chiche, porque hay redes del barrio. Yo no encontré el posteo. ¿Lo tienen algún teléfono? ¿Por ahí algún...? No sé si alguno lo tiene con el teléfono. Le pregunto aquí a las chicas del kiosco. Yo mientras lo voy buscando también, Chiche. A ver si está, porque hay posteos de los vecinos. ¿Qué posteo en Instagram? Posteos en Instagram aparecen supuestamente en el rostro del asesino. Voy a buscar en un grupo, Chiche. Voy a agrupar en un grupo que me acerca. Pero el texto se puede poner. A ver si está. ¿El texto sí, Juan? ¿Podemos mostrar foto o no, eh? ¿Por las dudas? No, no. Primero voy a buscar la información. A ver si tiene... Es raro que las redes ya lo sepan y no lo sepa la policía. Pero además fue un posteo que hizo supuestamente la persona. Pero, Chiche... Describilo. A ver, algunos datos que van acercando a los vecinos. Vamos a ver. Hacen referencia a la necesidad de presencia de gendarmería. Voy a ir editando a medida que voy leyendo, Chiche. A ver, para ella tenés el mensaje. Espera, espera un segundo, Juan P. Sí. Dice, buen día. No interesa si bajan los delitos o suben. Chorro subo siempre. Queremos baja de imputabilidad para que estén presos. Y no queremos venganza, queremos justicia. Es la polémica que viene, obviamente. Como siempre. Bueno, ¿qué te pasa, Juan P.? Contame. No, voy buscando. Encontré un grupo que tienen ellos. Sí. ¿Y qué dice? Que es Vecinos Organizados por Soldati. Sí. Que por ahí en algún comentario, yo voy a filtrar por lo menos lo que me va ayudando acá una de las vecinas, que también vos vivís acá en la cuadra. Sí. Sí, vivo para acá a la vuelta. Pero es todo el barrio. Claro. Algunos, cuidado que capaz que lo borraron, ¿no? ¿Puede ser? Porque estamos yendo a La Fuente, que es este grupo de vecinos organizados de Soldati. Y ese posteo no aparece. No me muestro una foto. ¿La mostraron una foto? Hay una foto, ¿no? Sí, hay una foto. ¿Lo reconoce? ¿Y un nombre y apellido también? Está ahí, no sé. ¿Con un apodo, con un nombre? Dame el apodo y el nombre. Yo vi ahí la foto así, pero no sabe. ¿Tiene algún apodo? No. ¿Has leído? No, no, no leí eso. Yo estoy buscando mientras, Chiche, voy hablando con una de las vecinas. Claro, por ahora es un grupo de redes sociales, Juan, donde los vecinos van exponiendo determinados hechos y aparentemente hubo uno que lo identificó. ¿Y no lo pudo haber identificado? Porque no había testigos. No, yo... La Mónica... El dato que a mí me acercan es que son del Carrillo, a ver si es lo mismo. Del barrio. No saben. Y que también está un pasillo, el pasillo F, hacen referencia, y que sería la zona por donde suelen estar estos dos jóvenes, que los dos circulan por esa zona. Eso a mí me acercaron en un... Vos fijate que los vecinos lo tienen identificados hasta con pasillos. Sí, 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 está bien. Hay que corroborar. Pero digo, son muchos datos que son importantes para la causa. Y encima está la moto. La moto es una moto. La moto puede ser robada y cambiada. Sí, está bien. Pero digo, hay una moto en dura con el cadenado blanco. O sea, hay características puntuales de la moto también. ¿Verdad? ¿O no, Gastón? Sí, ese es el detalle. De hecho, hubo una confusión porque al principio hablaron de una moto roja. Es una moto roja... Entre roja y blanca hay mucha diferencia. Por eso. Porque hay una moto roja también que en un momento algunos vecinos fueron víctimas y lo dieron como hecho que había sido la misma. No, es una moto blanca en duro, como bien decían. Y ahí estoy buscando justamente el famoso posteo, Chiche. Es un dato no menor porque son muy puntuales. Bueno, digo, si está el domo, ¿no pudieron identificar por lo menos a la moto? Digo, por allá ir descartando versiones que muchas veces los vecinos aportan bien y otras veces no. Queremos suponer que la justicia está investigando. Claro. Queremos suponerlo. Siempre suponemos de la justicia, Chiche. No tenemos más remedio, ¿qué querés? No podemos hacerlo nosotros. Digo, tenemos que creer en eso. Ahora, igual que pocas medidas, ¿no? En cuanto a la seguridad. Con las motos nunca pudieron hacer nada. Lo que quisieron hacer en su momento, ¿se acuerdan? Con los chalecos, con el casco, con la patente. ¿De qué sirvió? No. Para entorpecer quizás el motociclista. No, no, no. Servir sirve. Todo ayuda. Hubo ciudades que terminaron con el delito con eso. ¿Acá sirvió? Medellín, Bogotá. Acá, relativamente. Los tipos que tienen el número en el casco y lo tienen en la campera, no van a ser, no son delincuentes. Bajó en determinados lugares. Por ejemplo, en el microcentro bajó. Porque ahí hay mucho más control. El tema de las motos que te arrebataban los portafolios. Entonces, eso bajó en el microcentro porque hay mucho mayor control. Hay más policías. Y hay más policías. Hay más policías, sí. Sí, y es más chico también. Bueno, pero acá también hay efectivo, Chiche. Las motos las paran siempre. La avenida Córdoba las paran. Sí. La avenida, las paran. Eso es cierto. Y la radio nuestra que está enfrente de la comisaría primera, viene dos veces por semana a un camión a retirar las motos secuestradas. Y se llevan muchas motos. Con lo cual los operativos dan resultado. O sea, que se llevan muchas motos. Sin papeles. No sé si pertenece a los delincuentes o dos, pero están sin papeles. Entonces, las secuestras. A ver, Fede, que Marote tiene un dato. No, no, los vecinos dicen que eran mamás de dos hijos. Sí, sí. Es lo que aportaron los vecinos. La mujer soltera y la mujer casera, se lo dijimos. Lo que estoy buscando, no, no es chiquito, por lo que se ve en la foto, no es chiquito, Chiche. Exacto. Acá estoy viendo la foto en el perfil de Fede Budella. Lo que quiero decir es justamente, no sé, no encuentro ese posteo en el cual apuntan contra los dos delincuentes. Está en el grupo de vecinos. Yo estoy viendo los comentarios. Se ve que lo borraron. Evidentemente existió, estaba. Yo no lo voy a poner en duda. Pero aparentemente lo habrán borrado, o se equivocaron, o por miedo. Ojo con eso también. Juan Pim. Sí, no, estaba buscando el posteo que hace referencia a una de las vecinas, pero no aparece. Sí, aparece uno y otro testimonio que marcan. Por un lado, la necesidad de mayor presencia policial. Que pongan una garita, decían algunos vecinos, como opción. Que hay presencia policial en una esquina, pero lo que piden es mayor presencia y con garita. Sí, sí, no hay presencia policial, muy poca. ¿Y qué puede hacer un solo oficial? Más patrullaje. Sí, cuando estaba Gendarmería, sí, estaba. Era otra cosa. ¿Gendarmería estuvo ahí? Acá se hizo tierra de nadie. ¿Gendarmería patrullaba más? Sí, había más control, había más... ¿Cuándo estuvo Gendarmería? Ahora están cerca, Chiche, pero antes estaban acá apostados, ¿en qué época? ¿Cuánto tiempo? Era un año atrás, estaba en todo el barrio. En todo el barrio había presencia de Gendarmería y, no sé, algo hacían, parece. Ahora, Juan... Un año atrás, Chiche, entonces. Y fue más o menos en la época, no sé si... El operativo... Cuando estaba el operativo Sentinela, ¿no? No, no, el operativo... El operativo Sentinela fue 2013 y 2014 y era Prefectura la que estaba en esa zona. Bueno, no sé, estaba en las tres fuerzas. Gendarmería, Prefectura y Policía de Seguridad. Pero la señora dice que... Ahora, otra vez la gente centralizando en qué quiere la Gendarmería. Si dice, no piden policía, piden Gendarmería. Sí, pero lo decíamos el otro día. No, 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 yo no digo que sea algo posible de hacer, yo digo que la gente se sienta más segura con la Gendarmería y con la Policía. Chiche tira titulitos que son interesantes. Mirá, dice, hay que tomar más gendarmes. En la Argentina hay casi un poquito menos de 40.000 gendarmes. 37.000 y 38.000. Sí, hay 37.000 y 38.000. Hay 93.000 fuerzas policías en la Provincia de Buenos Aires. Hay prácticamente en la Ciudad de Buenos Aires 30.000 policías más. Un poco más. En la Argentina, en promedio, hay 600 policías cada 100.000 habitantes. ¿Saben cuánto hay en Estados Unidos? 300 cada 100.000. El problema del delito en la Argentina... Es tecnología. Y aparte, otra cosa que vos señalás, que me parece que hay que recalcarlo permanentemente. Los delitos en la Argentina cada vez tienen que ver más con la marginalidad. No, bien. Entonces, y eso es muy difícil de desarmar. No, eso lleva tiempo. Lleva tiempo y hay que decirlo con claridad también. En la Argentina hay 2 millones y medio de personas que consumen drogas, pero 600.000 adictos. Y de los 600.000 adictos a las drogas, también hay 600.000 chicos que no terminan la secundaria. Y si a eso le sumás que hay 2 millones de personas que comen en comedores... Los adictos no son todos chorros. No, no, por eso dije con claridad. Por eso digo con claridad, dije, hay 2 millones de usuarios, 2 millones de usuarios de drogas. Lo que no quiere decir que sean todos chorros para nada. Pero hay 600.000 adictos. Pero pasa eso hace cuánto, que hay adictos y todo eso. Fue empeorando, pero ¿sabes qué pasa? Bueno, ¿y qué se hizo cuando fue empeorando con el tema de seguridad? Pero ¿sabes qué pasa, Charlie? A las sociedades les es muy difícil discutir esto, mirarse en el espejo. Porque es muy triste el reflejo que vuelve. Y porque hay que ir para atrás, Ernesto. A todas las sociedades tardaron mucho en arreglar esto. Miren en países desarrollados, miren Estados Unidos. Estados Unidos tardó 20 años. New York hace 15 años. Era directamente una zona de guerra. Había adictos en todas las calles, tirados por todo. Le costó muchísimo tiempo a países desarrollados. Pero no es que... Solo los adictos, la pobreza. Con la mitad de los pibes en Argentina que son pobres y que no cometen. No sigan relacionando delito con pobreza. No, pero tenés que dar una... Por favor, no con... No lo hago para nada. No, no lo hago con la... No, pero hay que... No lo hago con la... Por eso, vuelvo a repetir, por eso lo dije, Sofía. No lo hago con pobreza, sí lo hago con la droga. Por eso en esto está... Bueno, pero por eso estamos... Ninguna persona... Hay que transformar... La boda presente va a ser delincuente... Bueno, Chiche, pero vos hablabas más temprano de bajar la edad de imputabilidad. Yo lo que te estoy diciendo, Para bajar eso, no tiene nada que ver con eso. El reformatorio tiene que funcionar con los mayores. Porque creo que vamos a terminar teniendo cáncer con chupete. Entonces, te digo, no puede ser. Ah, bueno. En contra. Ahora, evidentemente hay que cambiar algo. Delitos mayores tienen que tener condenas mayores. Bueno, pero hay que empezar a transformar la realidad de Sofía. Y no nos olvidemos. Porque la brilla desigual y social es cada vez más grande, si no... En este barrio donde está Juanpi ahora, yo estoy seguro que el 90% es de clase trabajadora. De gente trabajadora, olvídate. Mirá la cantidad de comercios que hay, hay escuelas, hay una parroquia cerca, hay un área militar. Y ahora, si en el país hay un 42 y pico, ponerle, de pobreza, en esos lugares la pobreza se va al 60%. Igual lo mismo, lo mismo, lo mismo, es lo que dice Chicho. Yo no uniría a eso. Lo que sí uno, lo que sí uno, que me parece fundamental lo que dice Charly, que es, mirá, en cualquiera de todos los delitos en la Argentina, cualquier delito que tomes, en el principio, en el medio o en el final, hay droga. Se entendió eso, ¿no? ¿Cuánti, tenés más testimonios ahí? No, Chicho, por el momento no, estábamos viendo si estaba Beatriz, que es la hija de Alicia, que conversamos temprano. A ver, Juan, ¿podemos dirigirnos al lugar donde lamentablemente le disparan a Lourdes? Porque estábamos hablando antes de quizás más refuerzos, lo que piden policía, algunos vecinos que piden gendarmería. Digo, es muy difícil en esa zona, me da la impresión. Ahí está Beatriz, mirá, ahí vino Beatriz. A ver, ¿qué tiene Beatriz? Ahí vino Beatriz. Ahí vino Beatriz, que Beatriz trabaja por su kiosco y también pide permanentemente por más seguridad en el barrio, y hoy más que nunca. Hoy más que nunca, por favor, que venga la policía, que estén atentos, que por favor nos cuiden un poco más, que no nos pueden matar así, porque sí. Ahí le acerco también, retorno, Chicho, para que hables con ella, hablamos temprano y es bastante claro, se tiene que ir, me dice. Pero bueno. Voy a buscar a mi hijo al colegio, pero sí, decime. A ver. A vos te pasa porque vos vas al colegio, terminás tarde y es difícil volver tarde. Tenemos que juntarnos en grupo de 10 y después nos vamos dispersando, pero igual, no les importa si hay 10 o 5 o 1, te roban igual. Pero, ¿cómo va al colegio? ¿Vos vas al colegio Beatriz? A el hijo. ¿Vos estás cursando o te dijo? Sí. ¿Vos estás cursando o te dijo? No, yo. Va mi hija también, milagro de la mañana, yo estoy haciendo el secundario de adultos. Muy bien. A ver. ¿Y alguna vez te asaltaron ahí en el negocio? ¿Y alguna vez te asaltaron ahí en el negocio? Eh, no, gracias a Dios no, pero sí roban. A la gente en general, a los chicos, a los chicos de la secundaria. A ellos más que nada, los tienen de punto. Bueno, Alicia, gracias por tu testimonio. Te felicito porque estás estudiando de adulta. Me parece maravilloso eso. Ahora, mirá vos, ¿no? El esfuerzo de esa chica. Sí.